Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos aquí en la urbanización El Porvenir con toda la comunidad en general y también con tres voceros que van a hablar, van a luchar, están peleando aquí por sus derechos para que no los desalojen y los traten como vallenatos, con todos sus derechos, como se lo merecen y como tiene que ser. Por eso van a hacer un llamado aquí estas tres personas para la comunidad en general de la urbanización El Porvenir aquí en la ciudad de Valledupar. Muy buenos días señores audiencias, mi nombre es Silene Paola Contreras Castro, soy una vocera que pertenece a la comunidad El Porvenir, la cual no está de acuerdo con lo que hoy la Procuraduría General de la Nación está haciendo, tildándonos de grupos armados, cuando las armas que tenemos son los niños, las banderas con que los recibimos el 4 de agosto cuando vinieron agresivamente a ultrajar a la comunidad, sabiendo, teniendo conocimiento de una tutela instaurada el 8 de julio de este año, en la cual no fue, no nos las dieron todas a favor, pero nos dieron dos puntos, en los cuales hacía énfasis que tenían que realizar el desalojo siempre y cuando aparecieran los verdaderos propietarios de las casas, los cuales no van a aparecer, porque como el señor secretario de gobierno dijo, los propietarios de estas casas no aparecen, no se sabe de ellos, y los que aparecen no las quieren recibir porque son muy pequeñas según ellos. También tenemos que tener en claro que las personas que aparecieron como propietarios de estas viviendas, no van a dejar un predio tan grande en Brisa de la Popa para venir a coger una casita pequeña, donde las familias de ellos son de 7, 8 personas, en estas casas no les caben, entonces nosotros sí las necesitamos, y qué triste que ahora que nosotros tomamos posesión de estas casas, ahora sí tienen doliente, antes no, cuando se las estaba comiendo la maleza. Hola mis queridos televidentes de Noticias Gota de Medina, en estos momentos vamos a escuchar la voz de los niños, de los menores de edad de aquí, de la urbanización, el porvenir, los cuales exigen también que respeten sus derechos y que por favor los escuchen. ¿Qué nos puedes decir? Buenos días, mi nombre es Sara y Juanpa González, le pedimos al presidente que nos regale viviendas, parques y una cancha para jugar. Nos comentaron que tú le escribiste una carta al presidente, ¿en esa carta qué le pedías? Que cuando yo sea grande iba a ser cantante, para cantarle a la gente y que nos regale viviendas. Bueno, eso es lo que exige y también pide la comunidad de aquí, la urbanización, el porvenir, la cual ha venido años tras años luchando por sus derechos, luchando por una vivienda digna, y piden y exigen que por favor se retraten de esas palabras, ellos no son delincuentes, no son personas que vienen a hacer daño ni tampoco apropiarse de algo que no son de ellos, sino que ellos están pidiendo que por favor los ayude cuanto antes con todas estas problemáticas que ellos están viviendo porque son personas que se ganan el sustento día a día y están luchando por sus sueños y sus proyectos. Para Noticias JM, Yarín Espino.